¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido Si haya venido a refugiar aquí a mi nido ¿Cómo es posible que de todas las mujeres No haya sido la que esté aquí conmigo? Sacando cuentas no me alcanza con la vida Para pagar todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres Te hayas venido a enamorar De un tipo como yo Un loco enamorado Que con tenerte a ti tiene el mundo en sus manos Que le pide a la vida nada más tu vida Que se juega la suerte nada más por verte De un tipo como yo Amante improvisado Que no puede invitar Que no tiene un centavo Que no puede ofrecerte más Que su cariño Que se muere por verte Y siempre está contigo ¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido Se haya venido a refugiar aquí a mi nido ¿Cómo es posible que de todas las mujeres No haya sido la que esté aquí conmigo Sacando cuentas no me alcanza con la vida Para pagar todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres Te hayas venido a enamorar De un tipo como yo Un loco enamorado Que con tenerte a ti tiene el mundo en sus manos Que le pide a la vida nada más tu vida Que se juega la suerte nada más por verte De un tipo como yo Amante improvisado Que no puede invitar Que no tiene un centavo Que no puede ofrecerte más Que su cariño Que se muere por verte Y siempre está contigo Un tipo como yo Que no puede ofrecerte más Que no puede ofrecerte más Pero no puede ofrecerte más No podemos Maybe